... Barcelona es una ciudad de ferias y congresos... Por aquí pasan muchísimos profesionales de todo el mundo que vienen a participar a grandes encuentros, algunas veces profesionales, como el caso de esta feria en la que nos encontramos, esta Seafood Expo Global, a la que vienen muchísimos profesionales de todo el mundo que trabajan el mundo de la pesca. Estamos, hola, muy bienvenido, muchas gracias, con Freddy Josep Pelawi. Él es el director de ITPC Barcelona. Es una institución que depende del Ministerio de Industria, ¿verdad? Del Ministerio de Comercio e Industria de Indonesia, y que tienen su oficina aquí. Vosotros trabajáis aquí con un equipo en Barcelona para promover y para ayudar a esa conexión entre empresarios de aquí, catalanes, que trabajan allí con Indonesia, y indonesios que también nos traen aquí productos. Y queríais estar presente en esta feria relacionada con el mundo de la pesca, porque Indonesia es un gran referente en pesca, ¿verdad? Sí. Sí, hay mucho negocio, mucha empresa de Indonesia, y también mucho pescador de Indonesia. Tiene varios productos para ofrecer, ofertar a español y al mundo también. Bueno, nosotros presumimos del Mediterráneo, es un buen mar para la pesca, pero es verdad que el mar que tienen ahí en Indonesia es inmenso, y además da trabajo a muchísimos pescadores en Indonesia, que recogen... ¿Qué productos son los más demandados, los productos más famosos de la pesca en Indonesia? De productos de Mediterráneo, por supuesto, son muy, muy buenos, pero un poquito diferentes con de Indonesia. En Indonesia tiene atún, bonito, es calamar, cangrejos también, parece que aquí en Mediterráneo no tiene esto típico de pescado o de marisco. Gambas, tienen también gambas, camarones, ¿verdad? Sí, gambas también, paname, muchas especies típicas de Indonesia, parece de poble en español, mucho gusto, porque es más barato, pero de calidad también es muy, muy bellísimo. Es un marisco sabroso el de Indonesia, ¿verdad? Ya, eso, porque en diferentes lugares, Indonesia es muy, muy grande, tiene un volumen de producciones más grande también, es en muchas, hay hilas, se pueden producir muchas gambas, muchos otros tipos de mariscos, con precio más bajo, pero calidad es más buena. Quiero que me hables de esa posibilidad que tenemos aquí en España, en Barcelona también, de comprar producto de Indonesia. ¿Existe ya en el mercado? Sí. Si vamos a algunas pescaderías, algún producto congelado, ¿qué viene de allí? Ya, 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 sí, es mucho, porque es mucha grande empresa en español, compra desde Indonesia, en forma de fresca, en congelado, y también en lata. Ya, 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 yo veo en, por ejemplo, en Mercadona o en La Sirena, eso parece, el packaging es de empresa de español, pero es el producto desde Indonesia. Es decir, ¿qué? Nosotros vemos en el envase, ¿no?, que es un producto español, porque está comprado o está ofertado por un gran supermercado, por una gran superficie española, pero que llega desde Indonesia. Sí. Me imagino que pasan todos los controles en la Unión Europea. Ya, ya, eso es un típico de problema, porque Indonesia todavía, con Europa y Unión, no hasta final de FTA, de ronda de negociación, todavía es en progreso, no terminar. Y tiene, por ejemplo, para, para marisco, necesita 20% para entrar en español más, a compartir de Vietnam o filipino. Es nuestro amigo, en cerca de ASEAN, pero también es competidor de nosotros. Mismo productos, pero en diferentes tarifas para toda España. Eso es un problema para nosotros. Y la calidad, es decir, el producto que yo compro aquí en España, de Indonesia, es un producto del que me puedo fiar. ¿Han pasado controles, como cualquier producto que llega de fuera de la Unión Europea? Sí, ya, por supuesto. Necesitamos control para desarrollo, para sanidad, para seguro del pueblo de España. Mucho, mucho, mucho producto de Indonesia es, tiene de certificado para entrar, pero una, también el problema, mucho empresa en pequeño, ese no puede comprar de certificado, pero de producto es, calidad es más bueno. Es bueno, ¿no? Y ponme ejemplos de platos típicos indonesios, con pescado, con marisco. Nosotros aquí tenemos los calamares fritos, tenemos las gambas a la plancha. ¿Cuáles son las maneras, o ponme algunos ejemplos de cómo vosotros consumís el marisco y el pescado? Oh, ya, es mucho. Por ejemplo, cada provincia tiene... Gastronomía diferente, ¿no? Gastronomía, por ejemplo, en oeste, en Isla de Sumatra, es cerca de India, ellos gustan pescado con curry. Sí, es muy bueno con arroz blanco y comer más verduras y eso, y también en centro, por ejemplo, en Java, quiere plancha o fritos. Fritos, pero fritos sin harina, solo fritos y después comer con típico de salsa, más picante y también en otra parte, por ejemplo, en Maluku o en Papua, es otro tipo de comida, quiere picante también, pero cocina en tierra con barbacoa y eso. Bueno, ya lo veis, es que es apasionante viajar por el mundo y descubrir como un mismo producto, como puede ser un calamar, un atún, aquí nos lo comemos de una manera y en la otra parte del mundo resulta que cocinan también de otra manera. Venir a ferias como esta, aquí en Expo Food, en este encuentro internacional de grandes productores y también consumidores o los que ayudan a que lleguen aquí los productos, todos estos profesionales se encuentran aquí y ponen en común ideas, negocios, proyectos, que eso es lo bueno, que podamos en Barcelona al menos ser ese escaparate en el que todos traen lo mejor de su tierra. Y en este caso nosotros con los amigos de ITPC Indonesia, que siempre nos apoyamos y siempre estamos juntos para explicar que todos esos grandes negocios que hacen muchos españoles gracias a Indonesia o todos esos indonesios que traen aquí sus productos están mejor relacionados, hay un buen flujo económico y una buena ayuda empresarial gracias a esta institución que, como decimos, depende del Ministerio de Industria y Comercio de Indonesia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alexia. Es como siempre un placer descubrir con vosotros tantas cosas de Indonesia, además es un país enorme y apasionante. Ya, eso. Gracias. Ahora de pescar, orizema. Ahora de pescar. Ayer parece un cosmético. Pronto hablaremos de otra cosa, seguro. Gracias. Muchas gracias, Alexia. Gracias. Barcelona es una ciudad que acoge muchísimas ferias y congresos. Estamos en una que es muy interesante porque es verdad que el Mediterráneo es un gran mar para la pesca, pero hay otros también que pueden, evidentemente, competir con el Mediterráneo en calidad de pesca. Precisamente la pesca es la protagonista de Seafood Expo, una exposición que se está celebrando estos días en Barcelona y que acoge a muchísimos profesionales del sector de la alimentación pesquera. Y nosotros, como no podía ser de otra manera, siempre estamos con nuestros amigos de Indonesia. Con ellos descubrimos muchas cosas de otros continentes y de otros lugares del mundo. Estamos con Edwin Dijana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy venimos a hablar de la pesca en Indonesia. ¿Qué me puedes contar del sector pesquero de Indonesia? Indonesia, a través del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, proyectando el potencial de los recursos pesqueros en Indonesia, alcanzó los 12.1 millones de toneladas por año, que consisten en peces pedagógicos y demersales, peces de coral, camarones, cangrejos. Nuestros esfuerzos para perseguir la sostenibilidad de los recursos a través de la política llamada Principio de Economía Azul, que consisten en aplicar las capturas de mariscos para evitar la sobrepesca y el daño al ecosistema. Esta política también es para abordar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada en el territorio indonesio. Edwin, explícame cuáles son los productos de pesca en Indonesia más famosos, más populares, de más calidad y por qué habéis venido precisamente a esta feria aquí en Barcelona. Los productos del mar de Indonesia son famosos por sus camarones, cangrejos, atún tirapia, calamares, pulpos y algas marinas que se exportan a los Estados Unidos de América, China, Japón, la Unión Europea y los países de la ASEAN. Durante los últimos cinco años, la exportación a la Unión Europea ha aumentado ligamente 0.6% y esperamos seguir aumentando en el futuro. ¿Y cuál es el objetivo en esta exposición? Estos días vuestra presentación aquí. Seafood Expo Global es un gran evento mundial y un buen lugar para promover y fortalecer nuestra marcha así como para ampliar el destino del mercado de exportación de Indonesia, particularmente en la Unión Europea, te muestra los mejores productos como camarones, mariscos congelados, carne de cangrejo, cábala enlatada, atún enlatado, almejas enlatadas, caracol enlatado, pulpo, pez espada, pez de arrecife y muchos más. Esperamos que en este evento todas las empresas puedan cerrar transacciones potenciales a partir de 50 millones de dólares americanos. ¿Cuáles son los mayores desafíos para el marisco de Indonesia una vez superado la pandemia de la COVID? La pandemia provocó una recesión económica que reduce las exportaciones pesqueras mundiales hasta un 100% en comparación con el año anterior. También enfrentamos el desafío de ingresar al mercado de la Unión Europea en su regulación de exportación que se vuelve más estricta en standardización, calidad, sostenibilidad, transibilidad, la ética, pesca, no hay eficiencia. ¿Cuál es la esperanza para este año? ¿Nuevas iniciativas, nuevos proyectos? Que armonizan el medio ambición y el interés económico. Estos son ampliar el área de conservación del mar, pesca medida basada en cuotas, desarrollo de la agricultura marina sostenible y el área costaria. Gestion y observación del área costaria, islas pequeñas y finalmente promover oceanos limpio apartado. Quiero que me hables de esos productos de Indonesia que podemos consumir aquí en España. Ponme ejemplos. Muchos de los clientes en España que compran y distribuyen los productos de Indonesia en España. Por ejemplo, calamares, atún, bonito y muchas más.